Con pleno derecho soberano y digno, miles de guantanameros iremos presente el próximo 26 de este mes para con calidad dar el voto por todos. Así se lo hicieron saber estudiantes y profesores de la Universidad de Guantánamo al comandante del ejército rebelde José Ramón Machado Ventura y a Ernesto de la Cruz Rodríguez, director de la empresa provincial comercializadora y distribuidora de medicamentos ambos candidatos a diputados por el distrito número 2 de la cabecera territorial. La también nominada por el municipio de Guantánamo, doctora Osiris Alanda, rectora del Centro de Altos Estudios al dar la bienvenida explicó la composición de la institución que dirige insertada en los programas de desarrollo territorial basados en proyectos locales con la efectiva gestión de conocimiento a partir de la ciencia e innovación. Posteriormente la comunidad en transformación paraguay ubicada en el Consejo Popular Homónimo Machado Ventura y de la Cruz Rodríguez sostuvieron un ameno diálogo con sus pobladores en el cual, con lenguaje claro, sencillo y explicativo, expusieron la trascendencia de las elecciones generales que tendrán lugar en momentos en que el país atraviesa una tensa situación económica y el enemigo trata de socavar el proyecto social-socialista con falsas apreciaciones que llegan incluso a situar a nuestra nación en una ilegal lista de países terroristas. Ambos nominados conocieron por voz propia de los pobladores de las dificultades que los afectan al tiempo que reconocen la confianza en ellos depositada. Estamos seguros que tanto usted como el joven candidato nos van a representar dignamente en la Asamblea Nacional y cuenten con el apoyo entusiasta y decidido de este pueblo. ¡Que viva Cuba Libre! ¡Viva! Presentes en el periplo el integrante del Comité Central y primer secretario del partido en la provincia Rafael Pérez Fernández e Ida Liena Díaz Casamayor, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, ambos nominados a candidatos al Parlamento Cubano por el municipio de Guantánamo. Mejía Asesorio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.